La situación por la que pasa don Elías Alberto Segura no es sencilla. La falta de trabajo y apoyo lo llevan a tener muchas dificultades económicas. Este artista de 57 años de edad, quien vive en La Palma de Pérez Celedón, afirma que su situación es muy complicada. Tiene que pagar alquiler, los recibos de los servicios públicos y vive solo, por lo que no depende de nadie. Así la situación es más difícil. Para poder solventar la mayoría de mis problemas que tengo. La desesperación, bueno, en el caso mío ha sido tanta que he tomado unas decisiones tan tontas, de no volver a salir más de la casa, pero ¿qué hago encerrado? No volver a comer, como dice uno, o algo así. O sea, las tonteras que a uno le pasan en la cabeza por la desesperación, por la necesidad. Yo, como ser humano, como persona, todos necesitamos. Lo que pasa es que muchas personas, en sí empresarios, me han tomado como ya una persona adulta mayor, como una persona que no sirvo para nada. Y soy una persona que, como le digo, o sea, tengo mis cualidades, tengo mis dones y sé que puedo salir adelante. Don Elías tiene 19 años de dedicarse a las obras de arte. Hasta hace años llevó un curso con el INAH para profesionalizarse. Anda varios lienzos con obras que, por la falta de dinero, no ha podido enmarcar para vender. Para hacer esos trabajos casi ni materiales tiene. Los hace con esto que ahí va comprando a como puede. Y es que conseguir trabajo para él no es sencillo. Afirman que lo rechazan por su edad. Ahora, por las edades, es que han menospreciado, por decirlo así, o discriminado a la mayoría. Y uso esa palabra fuerte porque es cierto. O sea, en varios trabajos que he dicho, es que usted es muy mayor, es que usted es una persona que ya no nos puede servir mucho. Para mí ha sido discriminación. Y ahora, actualmente, ahorita estoy en una situación y yo solicité esta entrevista, esta ayuda para poder ver si algunas personas, algunas, no sé, empresas, algunas tiendas me puedan ayudar, ya sea económicamente, aunque no me gustaría económicamente porque pensarían que es para otras cosas. Este artista afirma que no tiene vicios y como parte de su crecimiento está estudiando. Por ejemplo, este 2020 cursará el octavo nivel en el Colegio Nocturno de Pérez Celedón. Aunque no tiene los útiles, pero espera asistir. Gracias a Dios, nunca en mi vida he tomado licor, nunca en mi vida he usado drogas. He sido una persona, ahora, como les repito, estoy estudiando en el Liceo Nocturno de Pérez Celedón. Este año lo pasé, nota 100 no, pero sí pasé todo aprobado 100% para mí, ¿verdad? ¿Para qué grado ahora? Para octavo, y lo pasé, como dice uno, muerto de risa porque le puse. Ahora, soy una persona mayor, me imagino que puedo ser un ejemplo para muchos jóvenes de que no dejen el estudio, que es una cosa muy importante. Sé que esto no entra en el tema, pero sé que es muy importante. ¿Y cómo va a asumir ahora que vienen las clases otra vez? ¿Asumir qué? Y los útiles y todo. Bueno, o sea, eso es, cabalmente a lo que me arrimo yo, vengo aquí a estos lugares a pedir esa clase de ayuda de la gente. Sí sé, y no digo que no, ya una persona me regaló dos camisetas del colegio, porque no podía comprarlas, son 12 mil, 13 mil pesos que cuestan las dos camisetas, y me las donó, me dijo que me regalaba las camisetas porque pasó a Quinto, y a Quinto es otro uniforme, entonces me las donó y para que me ayudara. Otro muchacho, y pongo de ejemplo, como simple, sencillamente, 14 años, me dijo, tome, le regalo estos cuadernos que me quedaron nuevos que me compró, entonces me regaló como tres cuadernos. Su situación económica no le permite tener el celular, por lo que para alguna ayuda que alguna persona quiera darle o brindarle trabajo, lo pueden buscar en su casa de habitación en La Palma. Yo vivo del puente de Hamaca, 700 a chocar con pared, como dice uno, con cerca, en una casita al fondo de madera. De la Plaza de La Palma son 700 al norte, y 700 también, algo así, al oeste. Si alguien llega a buscarlo ahí, la gente lo puede... Pregunta por Alberto, primero pregunta por Doña Flori Bermúdez, y ahí ella le da la dirección, que está detrás de ella, la parte de ella. O sea, es algo sencillo en cuanto a esa dirección, si alguien me fuera a buscar, alguien me fuera a ayudar. Don Elías no pierde la esperanza de que alguien o alguna persona le ayude. Él dice que tiene mucho que dar. Que la gente se ponga la mano en el corazón, porque yo sé que yo no soy el único. Yo sé que yo, habemos muchas personas que necesitamos, y si yo tuviera como, yo ayudaría también.